Virtual Air Guitar Company está de regreso y con ellos viene un título de Xbox One para Kinect, sí, para Kinect, créanlo o no, pero a estas alturas del partido se siguen haciendo juegos para este dispositivo, muchos de ellos completamente malos, pero hay sus excepciones y Boom Ball 2 por Kinect es una de ellas. Sean todos bienvenidos a esta nueva videoreseña, comenzamos. Si recordamos títulos clásicos como Super Breakout o Breakout del Atari 2600, sabremos lo que esperamos de Boom Ball 2 for Kinect, sin embargo, aquí no tendremos una barra al fondo de nuestra pantalla donde las pelotas reventarán para romper bloques. En Boom Ball 2 tenemos que usar nuestras manos. El gameplay es simple, divertido e intuitivo, factores importantes para los juegos de Kinect. Claro, hay ciertas complejidades, pero ellas vienen en el formato de Power Ups y un modo especial. Específicamente los Power Ups pueden hacer más grandes la pelota, multiplicarla en otras cosas, mientras que en el modo especial te será de mucha ayuda, ya que te brindará oportunidades de golpear las pelotas de manera teledirigida a tus blancos. Para poder acceder a esto, deberás llenar una barra que está en la parte superior de tu pantalla. Lanzar la pelota a los bloques es algo que puedes disfrutar sin ningún remordimiento, y los distintos Power Ups solo añaden una capa de diversión al título. No hay nada como golpear un bloque explosivo y ver como los demás a su alrededor se derrumban y desaparecen. El modo simple y gratificante de juego se vuelve más divertido cuando puedes jugar con otro en modo cooperativo, siempre y cuando tengas el espacio, y claro, no se terminen golpeando. El problema de Bumble 2 for Kinect es que simplemente se vuelve repetitivo muy rápido. Claro, estamos hablando de un juego en donde tienes que moverte, pero con solo ver las capturas del juego o gameplay de distintas personas, te darás cuenta de la naturaleza de este título y por qué es tan repetitivo. Es por esto que este juego está pensado para ser jugado en lapsos cortos de tiempo, o incluso entre sesiones de otros juegos de Kinect como Dance Central o Kung Fu for Kinect. Otro factor en contra es que hay algunos detalles técnicos que hacen que el juego tenga cierto grado de injusticia con tu desempeño. Llegar a los extremos de la pantalla puede ser algo que no logres con mucha facilidad, y no porque no puedes hacerlo físicamente, sino porque pareciera que el juego detecta que tus manos están fuera de cuadro y no puedes golpear la pelota. Como resultado de esto, encontrarás algunos niveles un poco frustrantes. Un claro ejemplo que tuvimos a jugar fue que varias pelotas en pantalla aparecieron, en cuanto se llevó a activar el modo de la pelota dirigida, las demás pelotas desaparecieron y contaron como bolas perdidas, algo que es muy raro, puesto que no debería de ocurrir y que obviamente te amargará un rato el juego. A pesar de su simpleza en gameplay, Boom Ball 2 for Kinect tiene escenarios muy detallados y animados, los colores son vibrantes y los fondos solo añaden un toque de buena vibra a lo que es la experiencia, y no solo es eso. El soundtrack tiene una buena dosis de upbeat ska y ritmos un poco más tranquilos, que claro, no son la octava maravilla, pero hacen que la experiencia de juego sea favorable y además en un estado relajado hasta zen, además de que alguna que otra melodía se te quedará pegada. Los escenarios por sí solos son buenos, algunos de ellos están realizados de una manera cuidadosa, no te será raro ver en ellos objetos de la vida real en forma de cubos como los barcos, cangrejos gigantes e incluso una partida de bodyball. En sí, todo está repleto de cierta exuberancia, lo que hace que el simple gameplay brille mucho. Por su parte, la campaña de este juego consiste en 5 áreas temáticas, Cloudy City, Tropical Paradise, Crystal Cape, Space y Snowy Mountain. Cada una de estas áreas contiene 10 escenarios o niveles, así que tampoco estamos hablando de un juego corto. Otro factor clave para el título es que siempre podrás intentar los niveles y completarlos cumpliendo requisitos de tiempo, uso de pelotas y otras tantas para ganar medallas e ir teniendo mejores puntuaciones. Aun con los detalles expuestos, Bumble 2 for Kinect es un título que disfrutarás especialmente si te gustan los juegos que exigen que te muevas alrededor, tendrás sus problemas, pero es una buena manera de levantarte el sillón y divertirte un rato sin querer apagar tu consola. Virtual Air Guitar Company parece haber descubierto el hino negro para los juegos de Kinect, los cuales deben ser simples, divertidos y con un alto refinamiento en el movimiento. Con Bumble 2 for Kinect cumplen cabalmente con los dos primeros apartados, mientras que el último solo a medias. Sin embargo, este detalle no es del todo suficiente como para no tomar en cuenta este título de Kinect que es bueno y es algo que no se dice todos los días. Bueno, con sus detalles, pero bueno. Virtual Air Guitar Company nos sorprende con un juego de Kinect. Con Bumble 2 for Kinect cumplen cabalmente todo lo que ofrece un título para el sensor de Microsoft y a pesar de tener detalles en algunos puntos del movimiento, no es factor suficiente para ignorar que existen los títulos buenos para este dispositivo. Es por esto que en Reset MX le otorgamos la calificación de 7. Eso ha sido todo por esta ocasión, esperamos que te haya agradado esta video reseña, no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte al canal para más contenido y claro, dejarnos tu manita arriba y compartir este video. Hasta la próxima.